Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esta es la segunda parte del tutorial Vela de Pulpo. Es una vela hecha con cera maleable. Como veis estoy modelando aún los tentáculos, dándoles vida. En el vídeo pasado le puse la mecha, la vela, y le he puesto estas dos conchitas sujetadas por los tentáculos. Bien, cuando se trabaja con esta cera, lo recomendable es no estar más de media hora con ella. Pues el comportamiento de la cera se vuelve como pegajosa. Y prefiero dejar descansar la figura unos 10 minutos, un cuarto de hora, y volver a cogerla. Bien, hemos comprobado que se sienta bien en la concha, pero voy a añadirle más arena a esta concha. Y voy a añadirle también textura. Quiero que me quede un poquito más elevado el pulpo. Le ponemos la cera amarillenta. Y vamos añadiendole más trocitos. Ya veis con las manos se corta perfectamente la cera también. Bueno, os preguntaréis dónde conseguí estos materiales. Esta parafina, especial, maleable. Bien, es más complicado de lo que parece. También es un poquito más cara. Y la podéis conseguir básicamente online. Buscáis por la palabra parafina maleable. Y en cada país imagino que os saldrán respuestas diferentes. Aquí en España, yo confío en tres grandes casas. Ahí me quedan lejos, entonces las pido online. Y lo que estoy haciendo ahora es texturizando la arena, ¿no? Dándole un poquito de textura con el palo de pincho moruno. Para que se asemeje un poquito más a la arena real. Le doy calor ahora para suavizarlo un poquito porque me ha quedado un poquito brusco. Así golpecitos con los dedos ya os llega. Vamos a cortar las piezas que hemos hecho con el molde pequeño. Que son estrellas de mar y conchitas. Recordad, esto podéis hacerlo en los colores que os apetezca. Yo os lo hice en este. Así un naranjilla. Para aprovechar ya la cera que me sirviera para la arena y para otras cosas. Pero podéis hacer otra remesa y echarles, pues, si los queréis azules o violeta, el colo que os de la gana. Cortamos. Ya veis con el cuchillo, os es muy fácil. Con un cúter también. Y estas son las piecitas. Son pequeñas, pero no os va bien para esta figura. Bueno, os voy a dejar arriba el enlace a la primera parte de este tutorial. Clicáis en él y iréis al primer vídeo. Seguimos cortando. Bueno, más materiales que podéis. Yo aquí la cera tengo de dos casas diferentes. En una la encontré en color blanco. Que al fundirlo se vuelve transparente. Y la encontré estas pastillitas, esas tablillas pequeñas. Ya coloreadas también. Es diferente la cera porque las tablillas son más blanditas. Bueno, seguimos enderezando el pulpo. Y para asentarlo vamos a hacer una cosa. Le estamos marcando bien. Le aplicamos ahora el calor para pegar la figura a la base. Le aplicamos calor tanto a la arena como a continuación le haremos al pulpo. Y preguntaréis, ¿y por qué no llega hasta el fondo la mecha? Bueno, podríamos hacerlo, pero queda un poco complicado. Os quería hacer lo más sencillo posible. Ya sabéis que podéis hacer la figura que os dé la gana. Yo esta vez elegí un pulpo, pero podía hacer cualquier otra cosa. Me falta alisar un poquito la cabeza del pulpo. Bueno, asentarlo bien, que no se balancee, claro está. Que se quede equilibrado. Termino de marcar algún trocito de arena que me quedó liso. Y aplastamos bien, no tengáis problema por apretar la figura que no se rompe. Voy ahora a añadirle algunas conchitas naturales. Estoy probando con varias. Esta me gusta, se la vamos a dejar aquí ya. Y vamos a poner alguna más. Alguna más ando por ahí. Y ya está. Y ahora sí, las figuritas que hemos hecho con el molde, nuestras conchitas de cera, también se las colocamos por encima del pulpo. Son pequeñitas y les van a quedar bien. Bueno, las figuritas pequeñas también podríamos hacerlas hechas con parafina normal, de la que utilizáis en casa normalmente. Ahora, ¿qué estoy haciendo con el secador? Pues bien, estoy alisando la cabeza del pulpo. Al darle calor, se va suavizando un poquito. Y con la ayuda de los dedos, pues vamos dándole forma. ¿Qué nos queda por hacerle a este pulpo? Pues, lógicamente, ahora el paso será ponerle los ojos. Voy a terminar de ponerlo bien. Bien, cogemos lo que es la tableta de parafina maleable. Y hacemos una bolita. Esto es como cuando jugabais de pequeños con plastilina. La bolita y pedondeada, más o menos. Ya estáis un poquito. Y vamos a hacer un pulpo, un poquito infantil. Me recuerda un poquito también a algún dibujo manga. Y como me recuerda el manga, lo que voy a hacerle es lo que son las rayitas del ojo. En vez de ser una bolita, vamos a hacer una rayita. También, la cera que he utilizado para el centro del ojo, es de la tableta de cera más blandita. Y vamos ahora a pasar a hacer, en los tentáculos, ponerles las ventosas. ¿Qué voy a hacer? Primero, hacerle una capita muy finita, blanca, en la parte inferior de los tentáculos. Así de frente no se aprecia bien, pero dándole la vuelta se ven perfectamente. Alisamos bien la cera blanca sobre los tentáculos. Con esta cera más maleable, os es mucho más fácil para estos pequeños detalles. Y vamos poniéndoles cera maleable y blanca, los tentáculos. Otro dato curioso, la mecha. He preferido utilizar la mecha paracinada, ya comprada. La otra también estaría bien, pero me gusta esta porque es un poquito más gordita y le queda mejor a este tipo de figura. Ya utilizaré en otras, pues, la mecha que paracino yo. Así hasta abajo, le ponemos la paracina. ¿Veis? Os podéis fijar ahora en los ojitos. Yo os digo, me recuerda un poco a un pulpo entre infantil y manga. Bueno, cuando hagáis estas figuras, recomiendo tener un boceto, tener una imagen para guiaros sobre esa imagen. Y no como he hecho yo así a lo loco, sin dibujar nada, he dejado que mis manos me llevaran a hacer este pulpo. Eso, muy recomendable, tener una imagen previa de lo que vayáis a hacer. Ahora, si os dejáis llevar, pues también pueden salir cosas bonitas. ¿Qué estoy haciendo ahora con esta cera en color rosa? Bueno, rosa, roja, la del color del pulpo. Estoy haciendo las ventosas. Coloco una bolita sobre la cera blanca y a continuación la parte que no pincha el palomoruno en el medio. Y así creamos las ventosas. Esto ya es con tiempo, o ya os digo, lleva su tiempo el ponerle las ventosas. Mirad, ¿veis? Ahí quedaría. No tenía muy claro cómo hacer las ventosas, pero al final me decidí por esta opción. Y creo que es la acertada, además. Bueno, la realización de este vídeo. Este vídeo me ha dado bastante trabajo. Más que el de los vídeos habituales. En parte, por tener que esperar a que la cera se enfriara, no trabajar mucho tiempo seguido. Ahora, con este verde, vamos a hacer unas pequeñas algas. Aplano un poquito. Quiero unas algas finas. Y con el picho moruno, pues dibujo más o menos unas hojas. Al clavarlo, pues ya se va cortando. Y ahora les damos forma. Retrocemos un poquito las algas. Les hacemos unas latas con el picho moruno. Y ya vamos colocando la cantidad que queráis. Bien, con esta cera que también he preparado, la habéis visto en el vídeo anterior, la he hecho bastante oscurilla. Vamos a hacer unas pequeñas piedras. Calentamos primero con el secador. Con un poquito más gruesa que las otras láminas que hice. Así con bien de calor. Y este blandita. Y hacemos formas irregulares. Vamos a colocarlas por el medio de los tentáculos. Y para darle un poquito más de color a este pulpo. Bien, muchas gracias por haberme visto. Por seguirme. Si aún no lo haces, sígueme. Activa. Suscríbete y activa la campanita. Darle a un like si os gusta para los algoritmos. Y espero que veáis mis próximos tutoriales. Muchas gracias.